Vengo a pedir la independencia de Andalucía, de Andalucía. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Este es un trabajo colectivo de varias personas que están aquí, Celia Jiménez, Luis Villodrés, Alberto Matarán, Josefa Sánchez y otras compañeras que no están aquí presentes, pero que han colaborado en toda esta investigación. Bueno, esto, el caso de Granada, digamos, el despliegue de megaproyectos renovables en Granada se enmarca en una investigación mucho más amplia que hemos hecho varias personas y que ha tomado forma de libro, que es el libro de Colonialismo Energético, Territorios de Sacrificio para la Transición Energética, en España, México, Noruega y el Sahara Occidental. Son como cuatro casos que son muy distintos, tienen ubicaciones muy distintas. Y yo quiero enmarcar, antes de pasar, digamos, al caso de Granada, que ya Luis y Alberto nos van a detallar esta situación, que es donde estamos. Estamos en Granada, hay que atender a este contexto. Pero antes de pasar a eso, quisiera como dar un marco, digamos, general de lo que es, lo que llamamos Colonialismo Energético y de los cuatro casos que en este libro hemos sistematizado. Primero, es como reparar en la pregunta de por qué llamar Colonialismo, llamarle Colonialismo a estos megaproyectos energéticos. Digamos que, a grandes rasgos, podemos decir que la relación colonial y con la energía que producen las sociedades que van generando a lo largo de la historia, están profundamente vinculadas. O sea, no podemos entender la cuestión energética sin entender ese aspecto colonial que tiene. Es decir, podemos remitirnos a los siglos XV, a los siglos XVI, y todos los procesos de conquista, de colonización, desembocaron en lo que se llamó más tarde el proceso de revolución industrial, que hizo posible la revolución industrial, pues la extracción de grandes cantidades de minerales en América, en África, toda esa formación colonial, toda esa supeditación de muchos territorios a las metrópolis del norte, pues hicieron posible los grandes avances, digamos, tecnológicos y todo el proceso de industrialización que estaría promoviendo principalmente Inglaterra, pero que iniciaría con la conquista, digamos, española, no solo en América, sino también en estas latitudes, en el sur de lo que hoy es Europa. Es decir, toda esta zona de Granada, la toma de Granada, etc. O sea, todo este proceso de colonización histórico que parece escindido y distanciado de los marcos energéticos, de las lecturas sobre la cuestión energética, en realidad están profundamente vinculados, porque no se puede entender ninguna infraestructura, la edificación de las infraestructuras, no se puede entender sin esos procesos sociales, políticos, que han posibilitado la edificación de las sociedades industriales. De tal forma que llegamos al siglo XX, al auge de los combustibles fósiles, y encontramos a sociedades profundamente dependientes de los combustibles fósiles, y a sociedades que aceleran el tiempo y van construyendo transportes a partir de este recurso, es lo que han llamado el régimen fósil. Entonces, lo que se está asistiendo es algo que ya se advertía desde el siglo XX, que es el agotamiento de los combustibles fósiles, que es la crisis, lo que llaman la crisis energética, es decir, la crisis energética, que ya no tenemos el mismo petróleo que teníamos a finales del XIX, principios del XX, que algo está pasando, que está poniendo en jaque las formas de producción capitalistas, y esto es importante decirlo, porque los procesos de industrialización van de la mano, son parte de los procesos capitalistas. Entonces, vemos el siglo XX, y entonces hay un quiebre, hay una crisis, hay una crisis capitalista, digamos, que está muy asociada con el declive de los recursos fósiles, y entonces, ¿qué surge en el siglo XXI? Esto es a grandes rasgos, pues en el siglo XXI asistimos a la necesidad de reparar ese problema, de sustituir ese régimen fósil por un régimen renovable, por fuentes renovables, digamos, y a qué le llaman renovables, pues a todo aquello que genera energía, desde elementos inagotables, como puede ser el sol, como puede ser el viento, como puede ser la caída del agua, entonces, a diferencia del fósil, del combustible fósil, que es limitado, digamos, entonces, ¿qué es lo que se está planteando en el marco de esa necesidad de transitar de los fósiles a las fuentes renovables? Pues son nuevas infraestructuras, bueno, nuevas, son viejas también, pero son estas infraestructuras, turbinas de vientos, plantas fotovoltaicas, es lo que hemos estudiado principalmente, hay otras que quizá puedan comentar mis compañeros, y que estas están, pues, prometiendo generar energía desde fuentes inagotables, como pueden ser el viento y el sol, entonces, ¿cuál es ese carácter colonial que nosotros identificamos en este siglo XXI? ¿Por qué decimos que no se está promoviendo una transición energética que supera el régimen fósil? Pues porque estas infraestructuras, en primer lugar, están detentadas en unas cuantas empresas energéticas que siguen promoviendo lo fósil, los combustibles fósiles, y segundo, porque hay un gran problema que estas infraestructuras requieren de otros minerales para ser construidas. Entonces, de tal forma que, tal como se está planteando, estas infraestructuras se encuentran en una paradoja, en la paradoja de la dependencia a los combustibles fósiles y la paradoja de una sociedad que no ha sido capaz de plantear alternativas o soluciones que rompan completamente con esa dependencia a los combustibles fósiles que nos ha llevado, pues a las debacles, a las crisis climáticas, bueno, a la emergencia climática, a las crisis ambientales, a las grandes contaminaciones, ¿no? A todo esto, toda esta catástrofe, digamos, climática que estamos asistiendo, pues ha sido responsable del régimen fósil, el combustible fósil, el sistema capitalista, las lógicas coloniales, y sobre estas mismas dinámicas, pues se están erigiendo las fuentes, las infraestructuras que hoy se llaman renovables, como las turbinas de vientos y las fotovoltaicas, y se erigen sobre estas relaciones a través de un planteamiento en el que son infraestructuras a gran escala, nos están planteando de forma, digamos, a pequeña escala para abastecer municipios, para abastecer poblaciones, se están planteando a grandes escalas, que a su vez van generando, van proponiendo energía, van generando energía para cadenas de otras corporaciones, ¿no? Entonces sigue en toda esta lógica, ¿no? Esta lógica capitalista y esta lógica colonial, digamos, y encontramos el aspecto colonial cuando sistematizamos estos cuatro casos, ¿no? Estos cuatro casos los sistematizamos a través de seis dimensiones que nos han permitido como yuxtaponer, digamos, estos cuatro casos tan distintos e identificar patrones muy similares, ¿no? en el despliegue de estas infraestructuras. Voy a mencionar muy rápidamente estas seis dimensiones. La primera es la dimensión geopolítica, que es que nos plantea la pregunta ¿dónde se genera la energía y dónde se aprovecha? ¿no? O sea, en el caso de México, por ejemplo, en el caso del sur de México, en el Istmo de Tehuantepec, el parque o los parques eólicos que se están desplegando en esta zona, son parques eólicos que algunos son de empresas mineras, por ejemplo, del Grupo México, otras son empresas españolas, como Accionas, son las principales inversoras, son las empresas españolas, otras son empresas francesas, bueno, la empresa francesa, Electricité de France, ¿no? Y esta energía va a la red eléctrica española, digo, mexicana, pero abastece a otras corporaciones, ¿no? Como Bimbo, Walmart, Coca-Cola, mientras las poblaciones que habitan en esta zona del Istmo de Tehuantepec, hay poblaciones que no tienen luz eléctrica, ¿no? O sea, hay muchos problemas de acceso a la energía. Entonces, aquí lo que encontramos es que se genera, se hace un enclave energético, pero esta energía va a otros sitios y además utilizan la red nacional sin pagar impuestos, ¿no? Para distribuir esta energía. En el caso del territorio del Sahara Occidental, por ejemplo, es un territorio que sí ha sido tipificado como un territorio ocupado ilegalmente, ¿no? México es un país independiente, pero tiene esta relación colonial todavía con las empresas españolas, pero en el caso del Sahara sí es como más claro este aspecto colonial, digamos, en términos formales, ¿no? Es un territorio ocupado y eso, pues, genera más problemas porque facilita la entrada de las inversiones y la impunidad y la evasión de políticas fiscales y demás, ¿no? En el caso de España, pues, ya lo van a comentar mis compañeros, sobre todo, pues, van a comentar como las diferencias entre el sur de España y el norte de España, ¿no? En el caso del pueblo Sami, en Noruega, ¿no? Se trata de un proyecto de 278 turbinas de vientos que están proyectados sobre el territorio indígena que el pueblo Sami sí es un territorio, sí es un pueblo reconocido como pueblo indígena, de los pocos pueblos indígenas en Europa, digamos, ¿no? Y estos proyectos, estas 278 turbinas se reparten en nueve corredores de nueve parques eólicos, ¿no? Y además hay cinco plantas fotovoltaicas. Estos, parte de esta energía generada ahí, por ejemplo, se proyecta para proyectos mineros, para un proyecto de aluminio, ¿no? De transformación de aluminio, el 33% de la energía que se genera en este territorio Sami va para empresas de aluminio, por ejemplo, una empresa de aluminio que es muy parecido al caso del Istmo de Tehuantepec, ¿no? Donde un parque eólico va dirigido, por ejemplo, la energía generada en un parque eólico va dirigido a las empresas que tiene Grupo México, que es una corporación que abastece líneas de Cinemex, por ejemplo, ¿no? Entonces, es como un... Y a su vez, esto le permite a la empresa Grupo México evadir la responsabilidad que tiene sobre la contaminación que ha hecho en un río del norte del país, ¿no? Su empresa minera ha contaminado este río, pero tener un parque eólico en el Istmo de Tehuantepec le ha permitido compensar ese daño ambiental, ¿no? O sea, es como un doble, digamos, un doble negocio, ¿no? Entonces, tenemos también la segunda dimensión, que es la dimensión económica financiera y de las desigualdades, ¿no? Para quién es la energía, ¿no? Es lo que decía, o sea, la energía va para las corporaciones, ¿no? La tercera dimensión es del poder, las violencias y la toma de decisiones, ¿no? Quién decide dónde y cómo se produce, ¿no? Cómo se produce y quién consume la energía, ¿no? O sea, en el caso de México y en el caso del pueblo Sami, que son territorios indígenas, o en el caso del Sahara Occidental, de acuerdo a los convenios internacionales, deberían de ser consultados, deberían de decidir sobre su territorio. Sin embargo, en el caso del Istmo de Tehuantepec, esto no está pasando. O sea, se ha violentado el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que es que los pueblos indígenas tienen derecho a ser consultados, ¿no? De acuerdo a, pues sí, a las consultas previas, libres e informadas. Esto hasta recientemente se les ha preguntado, pero han sido consultas muy manipuladas, por ejemplo, muy permeadas de violencia, ¿no? Cuando los pueblos han exigido que se les consulte, pues ha habido como dinámicas del crimen organizado, acosando, amenazando a compañeras que son defensoras del territorio. En el caso del proyecto FOMSEN, que es en el pueblo Sami, ellos han acudido a los tribunales, ¿no? Y han tenido recientemente una victoria, sin embargo, tampoco se los han hecho cumplir, ¿no? O sea, han acudido a los tribunales argumentando de que son territorios indígenas y que el impacto de estas infraestructuras sobre sus territorios es un impacto directo a los renos, porque ellos tradicionalmente tienen una relación con los renos, ¿no? Y al impactar a los renos, pues impacta toda una cultura, impacta toda una forma de vida, impacta toda una biodiversidad. Y con este argumento, los pueblos Sami han logrado, ¿no? Pero esto no se ha hecho cumplir. Hace unos días llegaban noticias de movilizaciones que siguen teniendo, ¿no? Para exigir que se ejecute estas sentencias que han tenido en los tribunales. De hecho, en una manifestación ha estado Greta Thunberg, que hay como un vínculo ahí entre, digamos, los movimientos que han surgido en el norte global, como Friday for Future, ¿no? Con el pueblo Sami, etc. En el Sahara Occidental, pues nunca han sido consultados, ¿no? En España, pues los territorios que están en cuestión no son territorios indígenas, son territorios rurales, ¿no? Pero ahí, bajo el argumento de que son España vaciada, de que no hay gente, de que hay unos cuantos, pues no se han generado mecanismos para que sean las personas que viven ahí que decidan, ¿no? Bueno, esto ya lo van a contar como más claramente, detalladamente, mis compañeros. La cuarta dimensión es la dimensión del acaparamiento y el despojo de tierras, cómo se sacrifican los territorios, ¿no? Esto está muy relacionado con la quinta dimensión, que es la dimensión de los impactos territoriales y sobre los bienes comunes, cuál es el sacrificio de los territorios, ¿no? Esto está muy vinculado en el caso de donde hay tierras comunales, como es el caso de México, por ejemplo. Se está, la inversión en estas infraestructuras está generando la privatización de las tierras, ¿no? Y está también imposibilitando a las mujeres para que tomen decisiones bajo el argumento de que no tienen atribuciones jurídicas para decidir sobre tierras comunales, ¿no? En el caso, pues, sí, del zar occidental es arrasador, ¿no? Es impune completamente, está vinculado con todo el proceso de ocupación que se ha dado, ¿no? En el caso del pueblo Sami, pues, está impactando en el pastoreo de los renos, ¿no? Como ya decía hace rato, y bueno, y en el caso de España, pues, es un impacto a la biodiversidad que ha sido denunciado constantemente por este grupo que se ha... como este grupo que ha articulado de forma nacional, que es Alianza Energía y Territorio, que ha denunciado como los impactos a la biodiversidad, que es un argumento, digamos, que ha tenido como cierta posibilidad ante el argumento de que ahí no hay nada, ¿no? O sea, de que es una España vaciada y que, por tanto, pues, podemos poner fotovoltaicas sin que pase nada, ¿no? Entonces, estos... estas dimensiones son, pues, sumamente importantes porque en un contexto de emergencia climática, pues, los impactos a la biodiversidad lo que nos pone... nos muestran es que son... o sea, son... en realidad son... es generar más problemas que dar soluciones, ¿no? O sea, no puedes resolver un problema generando más problemas, ¿no? Es decir, el argumento de que se van a instalar más fotovoltaicas y más turbinas de viento, sí, por la crisis energética, pero también para mitigar la emergencia climática, ¿no? O sea, sí, pero... ¿qué tanto se está impactando sobre la biodiversidad, no? Entonces, este argumento de que va a mitigar la emergencia climática se ve en cuestión cuando hacemos, pues, zoom en cada uno de los casos y vemos cómo están impactando. Por ejemplo, en el caso de los renos, ¿no? O sea, los renos... O sea, no es sólo porque quieren seguir manteniendo los renos, ¿no? O sea, tiene una relación con la biodiversidad, ¿no? Y hay todo un ecosistema ahí que si impactas a los renos, pues, alteras todo lo demás. O en el caso del Istmo de Tehuantepec, las turbinas de viento, o sea, no sólo es que intervengan en el paso de las aves, sino también los mantos freáticos, ¿no? Sino también en tiempos de sequía, cómo están impactando en las poblaciones que tienen pozos ahí para vivir, ¿no? Pozos de agua. Bueno, esto para las... la cuarta y la quinta dimensión y la sexta dimensión, que es la última y que es en realidad como... que es como la columna vertebral, consideramos, de la sistematización de los casos, que es la dimensión de las resistencias y los conflictos socioterritoriales, cómo se defienden los territorios, es en realidad como esta dimensión la que nos ha despertado y la que nos ha movilizado para generar este material, ¿no? Pues a partir de transitar en los territorios que están defendiendo sus tierras, que están defendiendo su derecho a decidir, ¿no? Es que nos han... hemos sentido la necesidad de mostrar esto, ¿no? En el caso concreto, pues, del Istmo de Tehuantepec, yo soy del Istmo de Tehuantepec y después nos hemos articulado con compañeros y compañeras de aquí, de España, digamos, donde empezamos a ver también estos conflictos y también una compañera que escribe en este libro que se llama Eva Fulge, que ella es del pueblo Sami, a su vez es investigadora y ella, y con ella hemos dialogado y conversado pues sobre todos estos problemas que están generando las infraestructuras renovables y a partir de ahí es que hemos propuesto esto, ¿no? Entonces, lo que vemos en esta dimensión es que en el Istmo de Tehuantepec donde se trata de pueblos indígenas pues una de las estrategias centrales dentro del proceso de resistencia es poner en el centro a las asambleas como órganos de decisiones a las tierras comunales, ¿no? O sea, que no se quiere cambiar de tipo de tenencia de tierra, que sean las asambleas las que decidan y no unos pequeños propietarios porque el impacto va a ser más allá, ¿no? Bueno, en el caso del pueblo Sami, ¿no? Su institución indígena, digamos, ¿no? Ha colaborado con grupos ecologistas, ¿no? Ha acudido también con el argumento de los derechos humanos, ¿no? Se han estado movilizando desde el 2016 contra estos megaproyectos, ¿no? Y, bueno, en el caso de España pues ya nos van a contar aquí los compañeros y en el caso del Sahara Occidental sí es importante decirlo que no hemos ido ninguna de nosotras hemos ido a... Hola, ¿qué tal? Ninguna de nosotras hemos ido a este territorio, no conocemos el Sahara Occidental, pero aquí Alberto se ha encargado de sistematizar el caso porque, bueno, ya nos dirá por qué y lo que se ha identificado es que uno de los actores principales en este conflicto pues ha sido el polisario, ¿no? Esta organización. Entonces, una de las enseñanzas o uno de los apuntes que nos dejan estas resistencias y estos... a los megaproyectos y estos conflictos socioterritoriales es que el tema de la energía, de la crisis energética es un tema que nos compete a todas y todos y no es solamente de un grupo de especialistas sino que es un tema sumamente político, sumamente económico, es un problema de carácter económico también, ¿no? De carácter político y que por tanto hay que ponerlo a debate, hay que ponerlo sobre la mesa y hay que exigir también el derecho a decidir sobre los territorios que están en cuestión, ¿no? Otra de los apuntes que nos dejan estos cuatro casos tan distintos es que para hablar de la crisis energética tenemos que hablarlo en el marco de las profundas desigualdades que hay en el acceso a la energía, ¿no? O sea, porque hablamos de crisis energética, pero crisis energética ¿para quién? ¿no? O sea, para las corporaciones capitalistas que no van a tener más energía para seguir abasteciendo un modo de producción o para poblaciones que están acostumbradas a no tener energía, o sea, ni siquiera el acceso a la energía básica como es la electricidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, este argumento, esta crisis energética tiene que ser debatida sobre el escenario, en un escenario de profunda desigualdad del acceso a este recurso, ¿no? Entonces, también esto nos lleva a plantear que esta emergencia climática que se pretende combatir con infraestructura renovable, pues también es una emergencia climática que la atravesamos de forma diferenciada, que no es lo mismo, no son los mismos los países del sur que los países del norte global, los territorios del sur global a los del norte global, ¿no? Y que en ese sentido, como hay diferencias tan marcadas, ¿no? No solo diferencias materiales, digamos, que en ese sentido las resistencias también son distintas, ¿no? O sea, hay puntos de encuentro, puntos de alianzas muy potentes, pero también una de las diferencias es que las violencias que se viven en el sur global no son las mismas que se pueden vivir en España, en el territorio Sami, en Noruega, a las violencias que se están ejecutando cotidianamente en el Sahara Occidental o en el Istmo de Tehuantepec, donde hay una violencia muy, muy marcada desde que llegaron las infraestructuras renovables desde el año 2006, digamos, 2000, 2006, 2011, ¿no? Y que es una violencia que está ahí, ¿no? Está latente y que le está costando pues persecución, encarcelamiento a defensoras, ¿no? Y que en ese sentido pues hay que hay que marcarlas, ¿no? Para decir de que para hablar de este tema pues hay que hablar de esas, hay que partir de esas desigualdades, ¿no? Para no caer en las discusiones a veces resbalosas o un poco tramposas de que te preguntan ¿pero estás de acuerdo con las renovables o no estás de acuerdo con las renovables, ¿no? Y si no estás de acuerdo es porque eres pronuclear, ¿no? No, o sea, el debate no es eso, el debate es o sea, justicia climática, justicia energética, ¿no? Energía para qué, energía para quién, ¿no? Energía cómo, ¿no? Pero desde esas, desde esos posicionamientos muy, muy situados, digamos, como son estos, estos cuatro casos. Entonces, este es como un escenario general de lo que es el libro, ¿no? Y, bueno, termino aquí mi intervención para que mis compañeros puedan... gracias, ¿quieres contar tú lo de Granada? ¿Venga? ¿Sí? ¿Quieres en ese orden? Venga. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, bueno, vamos, hemos, o sea, esto lo hicimos en agosto del año pasado, el informe sobre cómo estaban aterrizando los megaproyectos que le denominamos, que es a todo proyecto fotovoltaico o eólico de más de 5 megavatios de potencia instalada, ¿no? Y esto luego lo hemos ido ampliando también el discurso, al menos nosotras también, en base a lo que están trabajando sobre colonialismo energético en muchas otras partes que no es solo Granada y en base, sobre todo, y ahora tiene mucho que ver, en base al aterrizaje de cómo se está funcionando en Europa o cuál es la estrategia europea para territorios como el nuestro, como es Andalucía. Así que voy a empezar por el, por el, un poquito de impresionismo. Voy a hacer los datos así fuertes y luego los reestructuros en un discurso, ¿no? A ver, bueno, ya sabéis, provincia de Granada, lo que estamos viendo claramente es que el régimen de implantación de las renovables, lo que hemos visto claramente en la provincia de Granada, también se ha hecho para la provincia de Almería y es simplemente un ejemplo de lo que está ocurriendo en otras muchas partes, es que el régimen es totalmente especulativo y lo entendemos muy claramente en nuestro territorio con el movimiento especulativo que fue el inmobiliario o que está haciendo, pero bueno, el boom del inmobiliario asociado a la infraestructura de transporte, ¿no? Es decir, cuando se constituía una autovía o una mejora del transporte por carretera, empezaba a alumbrarse o a visibilizarse a espacios, por ejemplo, desde la costa Granadina o cualquier espacio en el que tuvieran el ojo todo el lobby inmobiliario y aquí es exactamente igual, el mecanismo es exactamente el mismo. Si España está ya catalogada, es ahora mismo la número dos de objetivo de seguro de los fondos de inversión a nivel mundial para el tema de las renovables, es el número dos. Ahora mismo el número uno creo que es de Alemania porque ha hecho una reestructuración de su normativa, pero España está en el top del foco de atención de los fondos de inversión en una situación de crisis que realmente hay, es decir, una situación de crisis de la acumulación del capital continuo, ese es el marco en el que estamos. Y entonces lo que hemos visto cuando estuvimos estudiando todos los megaproyectos, volviendo a los megaproyectos, estuvimos estudiando todos los megaproyectos que estaban aterrizándose en la provincia de Granada, es que tenían un patrón donde se estaban colocando, no era en todo el territorio por igual, porque en unos sitios sí, en unos sitios no, el primer patrón, claro, efectivamente, todo el mundo entenderá que es donde está el recurso, sobre todo lo eólico, pues donde hay viento, vale, eso lo entendemos, pero el único patrón común de primera era donde había espacio, ¿no? Ese sería la primera. ¿Dónde hay espacio? Pues en nuestra Andalucía, esto que os toca a vosotras como colectivo identitario de Andalucía, que me parece la verdad que bonito estar hoy aquí, por eso. ¿Dónde hay espacio en esta Andalucía precarizada y totalmente desvalorizada? Pues en la zona rural. ¿Y dentro de la zona rural dónde se recolocan? Pues en los sitios en los que está cerca de los sistemas de transporte y distribución. Es decir, si veis la línea, bueno, es que no se ve muy bien, pero la línea punteada y con rayas hacia que viene de la zona norte, ¿no? De Almería, zona norte y baja hasta Caparacena. Esa es la primera gran línea de distribución que cruza la provincia de Granada, que es la línea de 400 kilovoltios, una auténtica barroída, que se llama línea Baza-Caparacena y de Baza une con Vera, ¿no? Creo recordar, la Rivina. Y en el sur, entrando por la Alpojarra, exactamente igual. Hay una línea que viene de Benadus, Almería también, por toda la zona de la Alpojarra, engancha en Órgiva y de Órgiva se repotencia porque es una lucha del territorio en el que somos, que somos del Valle del Ecrín, hubo una lucha en el 2019 contra una de las líneas que unía Nueva, que iba desde el Valle del Ecrín hasta el Fargue y dice, bueno, se luchó y ahora lo que nos han hecho es repotenciar la que hay a 400 y dicen, bueno, si no os gusta, no nos pasa nada, tenemos soluciones, ¿no? Entonces, en ese circuito, en esa malla que une el norte con el sur, ahí es donde están todos los proyectos porque es, si no hay evacuación, primero, porque es más barato cuanto más cerca está, todo el mundo lo entiende, y segundo, que si las líneas de transporte, de transporte a muy larga distancia, no ponemos una línea de 400 kilovoltios para suministrar a Almería, porque luz hemos tenido siempre y no hemos tenido líneas de 400 kilovoltios, se está vendiendo como una seguridad en el suministro, cuando ahí tenemos la zona norte, que estuvimos el sábado pasado con el tema de Monachera, la jornada de comunidad energética, cuando la zona norte de esta ciudad tiene cortes de luz, a pesar de que tenemos las más grandes líneas de distribución de energía eléctrica, o sea, no tiene nada que ver. Y lo que nosotros identificamos al final en esa distribución de los megaproyectos que había, bueno, han aumentado por desgracia, pero bueno, a fecha de agosto de 2020, ¿qué he dicho yo? Dos. De esos de más de 100 megaproyectos y más de 100 proyectos de energía eólica fotovoltaica, de más de 5 megavatios de potencia instalada, para traducirlo a algo que todo el mundo podamos entender y sobre todo territorial, que somos casi todas territorialistas, pues el índice, si no me equivoco, o sea, si me equivoco me lo modificáis, es 2,2 más o menos hectáreas por megavatio instalado, es decir, un proyecto de 5 megavatios, pues estamos hablando de 11 hectáreas, es decir, 11 campos de fútbol, para los futbolistas o los futbolistas, 11 campos de fútbol, ese es el que menos, pero tenemos proyectos de 100 megavatios, de 50 megavatios, bueno, ahí es un poco muy diverso, ¿no? O sea, un proyecto de 50 megavatios que es un número bastante importante porque se están poniendo proyectos de 49,95 megavatios porque la diferencia es que si a partir de 50 lo tramita el Estado, por debajo de 50 de potencia instalada máxima, lo tramita de la Junta Andalucía con todo el chicoleo que pueda significar, ¿no? Entonces hemos detectado, detectamos en aquel momento y sigue funcionando exactamente igual, 5 territorios de sacrificio en la provincia de Granada asociados a nudos o elementos de enlace de enganche, por así decir, en esa red de distribución a muy larga distancia, ¿no? Porque hablamos de muy alta tensión, pero muy alta tensión bueno, yo qué sé, no sé quién estudia electricidad de muy alta tensión a lo largo de su vida, pero muy alta distancia yo creo que lo entendemos un poquito mejor, ¿no? Como decía Alberto muchas veces, De poner un megavatio producido aquí, ¿no? en el sur y ponerlo en los Pirineos, a partir de los Pirineos perdemos el 40% de la energía por el camino, o sea, la electricidad ni se crea ni se destruye, esta cosa que estudiamos también y solo se transforma, entonces se transforma en calor por pérdida. Entonces hemos identificado 5 territorios, o sea, 5 territorios asociados a elementos muy concretos, en este caso eléctricos, por ejemplo, la zona de Baza asociada a la subestación de 400 kilovoltios de envaza, que también tenemos chascarrillos porque vino, fijaros qué nivel de importancia tiene este tecnologo energético, que para la inauguración de esa subestación vino el presidente del gobierno del Estado español y el presidente del gobierno de la Junta de Andalucía. Allí a mitad de un descampado, bueno, luego os contamos los chascarrillos de dónde nos colocaron. A toda la grota. Esa es una de los territorios, otro de los territorios es el de Bueneja Guadín, no sé si lo conocéis, zona sur de la Sierra de Baza, zona norte, entre la zona sur de la Sierra de Baza y la zona norte de Sierra Nevada. Claro, es que tenemos una provincia espectacular, claro. La zona de los montes orientales que ahí el enlace fundamentalmente es que por ahí cruza, es el territorio de sacrificio donde más kilómetros ocupa la línea, una de las líneas principales que es Baza-Caparacena. El cuarto territorio que es Vega-Granada-Temple está muy diversificado pero bueno, está fundamentalmente asociado a las subestaciones de, no sé si estáis escuchando todo lo que está pasando en Caparacena, no sé si habéis que está en Caparacena, bueno, pues tristemente es para visitar, o sea, es muy bonita paisajísticamente hablando y porque el pueblo de Caparacena es bonito pero lo que tienen allí es increíble, o sea, tienen dos subestaciones y le llegan, no sé si eran seis o siete líneas de muy alta tensión a menos de 500 metros de la Alnea. Y ese es el enlace, ese punto es muy importante el de Caparacena porque une toda la zona que viene del norte de Granada con la zona que va por Illo a Montefrío hasta Málaga y la zona sur de Granada y el último punto es el nuestro, que tiene asociado increíblemente, se le está dando acceso a muchos de estos proyectos, o sea, para realizar estos proyectos necesita solicitar el enganche que es, ¿no? La solicitud de enganche que le llaman y es increíble en nuestro territorio que el nudo es la subestación de Salere que es una subestación a la que se le está dando autorización de enganche pero la subestación no está construida. No es tremendo, o sea, es como decir, o sea, es un fantasma ahora mismo, ¿no? Pero, de hecho, tenemos ahora en funcionamiento proyectos que van enganchados, no sé si habéis escuchado el del incendio de los Guájares, pues ahora está en declaración de utilidad pública que ahora hablaremos de esta historia, bueno, o si queremos, claro. Se le está, o sea, está ahora encima de la mesa le solicitó autorización de utilidad pública e interés social a unos parques eólicos que están colocados justo donde está el incendio, ¿no? Bueno, hay un punto de conspiranoica, ¿no? Hay un punto de locura en esto, pero la historia es que esos tres parques desaguan la energía en esa subestación, entonces le están dando la declaración de utilidad pública a unos parques eólicos que tienen que desahogar en un sitio que no existe, cuando menos es simpático, ¿por qué le estamos llamando territorio de sacrificio? Porque fundamentalmente aparte de estar dando el territorio de esas zonas, como ha dicho Josefa, preguntándonos para quién y vino, está claro tiene que quedar claro que líneas de muy alta voltaje, muy alta distancia no son para esos territorios porque no las necesitan para consumir la energía de estos parques renovables no necesitaríamos estas líneas, está claro que es para desahogar y ahora explicaré dónde está la información porque esto no es una historia ideológica, es una historia que está ahí y los datos son públicos. Bueno, pues fundamentalmente hemos utilizado un criterio que es lo que consumen energéticamente esos territorios. Entonces, si cruzamos el consumo máximo porque encima el consumo eléctrico en todo este país en una zona bastante más claramente y en otras menos, pero el consumo energético excepto los grandes nudos metropolitanos del Estado español y de Andalucía todavía más claro, se ha estabilizado o incluso está descendiendo ligeramente. Entonces, cuando cruzan, hemos cogido no el consumo de ahora máximo del último año, hemos cogido el consumo histórico de esos pueblos por el máximo que han tenido en su historia que hay datos recogidos y lo hemos cruzado con la potencia instalada máxima, o sea, la potencia que pueden generar todos esos megaproyectos que están asociados a ese territorio y salen cosas del calibre de que están generando un 1200, 1300% más de lo que consume esos territorios. Por eso le hemos llamado territorio de sacrificio y tiene una connotación bastante potente en esto de la crisis climática porque encima estamos cediendo el 80% de las tierras son tierras de valor agrícola. Es increíble que con lo que ya está más que demostrado que los suelos agrícolas de una forma determinada también, claro, de trabajarlos en una Andalucía como la nuestra tan asociada a lo que significa el campo y lo que significa el campo es increíble que estemos sacrificando un elemento realmente que pueda dar una respuesta bastante más sostenible y bastante más ¿cómo se dice? más sostenible y más suave con menos impacto como es trabajar la tierra y la estamos cediendo para una cosa que ni siquiera es para el consumo propio de la zona ni cercano bueno, vamos bueno, ahí hay un dato también curioso porque es otra cosa que también es verdad que lo que queremos decir en marcar cuando decimos para quiénes hemos sacado los datos de Red Eléctrica Española no son nuestros y todo el 2021 cuando lo estudiamos bueno, y esto continúa porque están ahí los datos que lo podéis mirar en la página de Red Eléctrica Española es un poco complicado llegar al dato o sea, no complicado sino que no te lo van a contar así, venga, te voy a contar lo que estaba pasando ¿no? pero tenemos interconexiones eléctricas con estas mega líneas de alta super alta tensión en Francia las tenéis allí arriba el mapito ese de España que no se ve muy clarito pero bueno Marruecos, Portugal Andorra ¿no? si no me equivoco y Francia el saldo porque claro a veces pillamos y a veces soltamos energía como si fuera una historia que pillamos nosotros pero bueno hablando de Estado a veces soltamos y a veces cogemos ¿no? pero el saldo el saldo neto de la energía que se vende y la energía que se consume coloca a España desde el 2021 justo cuando estaban los precios a tope coloca a España como netamente exportadora de energía una cosa que nadie se creía en su momento pero somos hay que decirlo claramente bueno y Andalucía no os puedo ni contar claro somos claramente un país exportador de energía eléctrica ¿vale? más allá de quiénes son las que hay detrás porque a veces también nos apetece el rollo de de la prensa rosa ¿no? de quiénes son las que están detrás es lo fundamental es los mecanismos ¿no? cuando unas empresas tienen que desarrollar esta forma de implantarse en los territorios está claro que limpio 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 no va de hecho hay un problema con las sociedades limitadas ¿no? uno de los problemas es la responsabilidad o sea esta persona es gente desaparece y no paga a nadie y está pasando en Aragón pasó con uno de los proyectos que 20 años después que tiene una vida media ¿no? útil de 20-30 años 20 años creo que era depende si es verdad por lo visto en Aragón hay un caso en el que una de las empresas esta una sociedad limitada pues desarrolló un parque claro de 3 estaban las que estaban bueno que a los 20 años se fue y como los terrenos eran arrendados desapareció la empresa entonces la obligación legal de desmontar de restituir porque eso es lo que dice la ley tienen que restituir a su estado original los terrenos pues se lo comió el propietario o la propietaria no lo sé en este caso bueno ya hasta lo voy a dejar un poco ahí porque hay muchas cosas que hablar sobre todo sobre el campo pero bueno solo voy a decir una cosa concreta porque también le llamábamos colonialismo y lo dijimos el otro día también en las jornadas y yo creo que os va a gustar estando en este espacio porque no sé me imagino no sé si conocéis a Manuel Delgado Manuel Delgado profesor de la Ola Biblia ¿no? no de la 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 bueno de la de la de esta tierra van muchas cosas pues dice una cosa muy clara y que encaja también aquí porque es territorio andaluz sobre todo y es que no dejamos de ser proveedoras de servicios y de recursos desde época de que era la Bética y ahora seguimos en la misma situación entonces Andalucía está diseñada quitando la Andalucía del sur global que vamos a decir porque tenemos un norte global en Andalucía claro por supuestísimo bueno malamente pero sí o sea que nunca hemos dejado de ser la sirvienta del norte global entonces me parece que es una cosa que hay que poner muy encima de la mesa como yo bueno en este caso que a vosotras en concreto yo me gusta tirar ahí como hordagos pequeñitos pero creo que las identidades construidas desde ahí ¿no? me parece importante también como de destacar y aquí es clarísimo con esto de la energía y luego cuando hable Alberto os contaré si hay tiempo y ganas el tema de cómo se enmarca la política europea en el sur global de Europa como es Portugal España Italia y Grecia que es parte del proyecto también que tenemos ahí bueno es que esto da para una avalancha lo dejo aquí y a ver Alberto bueno pues ya se han dicho muchas cosas han sido intervenciones muy largas yo quiero también agradecer mucho la organización de esta actividad que siempre es muy valiosa y que creo que sirven para difundir discutir esto con tranquilidad que no siempre se da esa posibilidad y he planteado algunas cosas que creo que pueden venir bien tanto como cierre y como hacer hincapié en algunos temas y también pues para abrir un poco el debate porque tenemos un rato me imagino para que podamos discutir aquí algunos temas clave yo retomo lo que señalaba Luis de la continuidad del colonialismo histórico que ha tenido Andalucía como región periférica de Europa o sea que dentro de Europa también hay colonialismo interno que lo explicaba muy bien Antonio Gramsci en el caso italiano y en el caso ibérico pues todavía más y dentro del contexto europeo pues todavía más se nota mucho más en términos por ejemplo del cálculo que hemos hecho ya no es solo el consumo de las comarcas sino el consumo medio de una persona que habita este territorio la provincia de Granada es tres veces menos que la de las zonas dinámicas de nuestro país y entre cuatro veces menos depende de los lugares de las medias estatales de los países centrales de Europa si nos centraran si nos fijáramos en las regiones más ricas la multiplicación sería cinco o seis veces más y eso no es solo consumo de personas eso es también la industria todo el tema digamos del modelo económico y de la riqueza que esa gente extrae a costa de los recursos que se producen en otros lugares entonces hasta ahora eran combustibles fósiles ya no hay combustibles fósiles y además han dado cuenta de que seguir cruzando combustibles fósiles pone en cuestión la vida del conjunto del planeta y entonces pues hay que hacer las cosas de otra forma evidentemente hay que hacerla de otra forma pero claro que no seguir con las mismas lógicas de colonialismo e intentar mantener los niveles de consumo de los países centrales y de los lugares también centrales de esos nortes globales en los que hablaba Luis a costa de la destrucción de las periferias o del sur global tanto en términos de materiales como ahora en términos de energía cuando además hay un tema que Josefa ha planteado y que es importante señalar y es que no hay en cualquier caso posibilidad de sustituir con energías renovables lo que ahora mismo se consume con combustibles fósiles es termodinámicamente imposible hacerlo es decir están intentando hacer algo que en cualquier caso sabemos que no se puede hacer y también lo saben pero no importa porque la idea es seguir manteniendo funcionamiento de la máquina todo el tiempo posible para seguir acumulando y desposeyendo sin pensar en que el escenario pues cada vez es peor para el conjunto específicamente para la población más vulnerable pero actualmente para el conjunto no hay posibilidad se habla en el concepto científico de un tercio de la energía que se consume actualmente que se produce actualmente con combustibles fósiles sería el máximo de producción de renovables en un óptimo o sea es como están intentando hacer algo que además no tiene sentido con lo cual estamos abocados a una disminución drástica en el consumo energético que lo que queremos es que sea lo más igualitaria posible no que agudice las desigualdades ya existentes sino que sea lo contrario y las energías renovables son una buena oportunidad para hacer eso porque son modulables porque se pueden producir de otra forma porque permiten autoconsumo porque no hace falta líneas de alta tensión porque una placa solar en Polonia produce un 30% menos que aquí pero se pierde como decía Luis entre el 30 y el 40% en el transporte en todas las cosas porque hay un problema de integración de las renovables que en realidad tienen sentido como energía para que sea producida en los territorios y consumida cerca con generar soberanía y que puede ser mucho más distribuido claro eso le da muchas contradicciones a quien quieren seguir acumulando y desposeyendo que es el tema en este contexto hay muchos marcos que son claramente coloniales uno de ellos que tiene que ver con las políticas europeas que señalaba Luis y que yo me acuerdo el salto que pegué cuando lo leí que el memorándum of understanding el memorándum de entendimiento que nos obligan a firmar bajo presión en algunos casos fue militar aquí no estaba tan claro pero si se hubiera acabado dando a Grecia a España y a otros países en la crisis de 2010-2011 nos aplican las medidas de ajuste estructural coloniales que las estaban aplicando y las habían aplicado durante 30 años a otros países y que también nos aplicaron aquí en los años 60 después de la trina del shock de los años 30 o sea que decir que no es nuevo tampoco aquí pero bueno en términos generacionales lo vivíamos de otra forma en esos documentos que los gobiernos nacionales firman con la troika con las instituciones internacionales del Banco Central Europeo el Fondo Monetario la gente que iba supuestamente a financiar el pago de los créditos en el caso de Grecia dice claramente que se tiene que tiene que dejar el país tiene que estar a disposición del conjunto de Europa para producir energía renovable es uno de los acuerdos si no no le dan los créditos y si no como le dijeron a los griegos no tenéis dinero mañana para pagar las medicinas de los hospitales y ya os apañáis a ver cuál es la siguiente situación y en el caso nuestro no viene específicamente así pero sí dice en un punto que tenemos la obligación de integrarnos en el sistema eléctrico europeo porque como estamos en una península somos una especie de isla energética que eso se ha discutido mucho con el tema del tope del gas etcétera y entonces se están construyendo ahora mismo y de hecho se ha empezado a construir ya una interconexión eléctrica subterránea subterráneo perdón submarina entre Gatica y Cunese en el Golfo de Vizcaya entre el País Vasco y la zona de Burdeo para digamos evitar que España sea una la península porque incluida Portugal sea una isla energética y esa era una de las precondiciones de la firma del acuerdo de hace ya 12 años era que nos teníamos que integrarnos en el sistema energético europeo y una cosa que a priori a lo mejor no está mal integrarse puede facilitar determinadas cosas no está claramente previsto como una cuestión extractiva es decir esta gente van a producir barata la energía para que la consumamos en otros lugares son cosas claramente coloniales con continuidad además histórica de lo que ha ido pasando y además en particular aterrizado en lugares como en territorios como el Andaluz donde es todavía mucho más claro y curiosamente en este caso en toda Andalucía que no siempre se da así tanto la alta Andalucía como la baja Andalucía en el oriente o en el occidente esa perspectiva es muy interesante porque permite también generar un argumentario de decir vale si aquí tenemos mucho sol y ya pero no queremos seguir manteniendo una continuidad histórica con el colonialismo que ya hemos tenido en términos de la agricultura intensiva de los monocultivos también del olivar etcétera es como todo ha estado siempre pensado en esa orientación que muchas demás es bien contemporánea probablemente viene también de los diseños coloniales del siglo XVI pero es bien contemporánea el paisaje del monocultivo del olivar que parece que el paisaje tradicional andaluz no tiene más de 100 años como paisaje de monocultivo pero te parece que eso no, eso es lo que nos están intentando meter ahí en la cabeza entonces yo creo que eso es un tema es un tema importante a tener en cuenta para también poder plantear este contrarrelato porque al final estamos siempre haciendo porque esto es la sostenibilidad la alternativa a los combustibles fósiles a la energía nuclear entonces en realidad estamos todo el mundo de acuerdo pero claro bajo ese relato nos aplican un montón de cosas y la idea es generar un contrarrelato es decir vale hay que hacer una transición energética pero hay que hacerla bajo otros parámetros y por eso además utilizar términos provocativos y hacer análisis de este tipo para que podamos entender claramente lo que está ocurriendo el colonialismo energético es uno de ellos cuando discutimos con personas que están en el otro lado como fomentando los megaproyectos energéticos y hablamos de colonialismo no les hace ninguna gracia porque eso tiene aparejado por violencia digamos problemas estructurales pobreza y desigualdades también estructurales de largo plazo y su mantenimiento en el futuro cuando están vendiendo otra cosa porque así nunca vamos a poderlo desarrollar